Ozuna Ozuna Cantirico Baby High Music J Mali Tanto así que ella pensó que el amor era para siempre Y ya tienes que confesar Dile la verdad Que tanto es que nos conocimos No me puedes olvidar Cuéntale cómo es que lo hicimos Veme, quiere baby, dile la verdad Que tanto es que nos conocimos No me puedes olvidar Cuéntale cómo es que lo hicimos Veme, quiere baby, dile Dile que lo nuestro es eterno Yo soy el diablo dentro de tu infierno Cuéntalo que pasa y siempre queremos penos Dile que no podemos condenos No, no, no Desde la escuela Decirte que te quita el suelo que te desvela No, no, no No importa que a él le duela Se queda porque llego y siempre se queda afuera Conmigo todo es diferente, con él es normal Te pierdas la memoria, no me vas a olvidar Con él la noche corta, conmigo es sin final Yo te lo hago bien, él te lo hace mal Que te gusta mi locura Conmigo te arrebata y llamo hasta la luna Y ya que conocerme es una fortuna Porque yo te trato como a ninguna Dile la verdad Que tanto es que nos conocimos No me puedes olvidar No me puedes olvidar Cuéntale cómo es que lo hicimos Que me quieres ver y dile la verdad Que tanto es que nos conocimos No me puedes olvidar Cuéntale cómo es que lo hicimos Que me quieres ver y dile Cuéntale cómo fue que lo hicimos Cuántos besos fue que nos dimos Desde el primer momento nos entendimos Qué lindo lo que vivimos De verdad Que mi lengua fue un parco navegando por tu piel La realidad Es que yo soy tu dueño y ya lo tienes que entender Cuéntale cómo fue que pasó Y que mi vida solo pa' mí yo te quise Dile más de lo que sucedió Que con amor pude sanar tus cicatrices Que si te sientes sola Nos vamos escondidas pero eso ya te cansa Y ahora tú me quieres que vienes con venganza Conmigo atrevida y se atreve a correr la chanza Baby Si te sientes sola Nos vamos escondidas pero eso ya te cansa Y ahora tú me quieres que vienes con venganza Conmigo atrevida y se atreve a correr la chanza Baby Dile la verdad Que tanto es que nos conocimos No me puedes olvidar Cuéntale cómo te lo hicimos Que me quieres baby Dile la verdad Que desde que nos conocimos No me puedes olvidar Cuéntale cómo te lo hicimos Que me quieres baby Dile Hell's Music Lady Loud Kenny Rico Osuna This is the Cherry Edition The Dream Boy Jane Malley Tanto así que ella pensó que el amor era para siempre Y ya tienes que confesar Tanto soaps Tanto soaps Tanto soaps